Fueron tres años. Un fuerte aplauso para Juan Drudez. Fueron tres años. Un fuerte aplauso para Juan Drudez. Fueron tres años. Un fuerte aplauso para Juan Drudez. Fueron tres años. Un fuerte aplauso para Juan Drudez. Fueron tres años. Un fuerte aplauso para Juan Drudez. Fueron tres años. Un fuerte aplauso para Juan Drudez. Fueron tres años. Un fuerte aplauso para Juan Drudez. Fueron tres años. Un fuerte aplauso para Juan Drudez. Fueron tres años. Un fuerte aplauso para Juan Drudez.